¡Que se escuchen esos fuertes aplausos para la buena sorpresa! ¡Para la princesa de la familia! ¡Que se escuchen esos frutos que no te olviden! ¡No te asombres si una noche entra a tu cuarto y nuevamente te hago mía! ¡Bien conoces mis errores! ¡El egoísmo de ser dueño de tu vida! Eres mía, mía, mía Tú no te hagas enloquecer Es el fuerte aplauso que se escuche mal aquí, señor Si tú te cansas, te quedaré en la boca No te digo nada, no solo por esa canción Me sube expresar Pero me habla porque Sigue siendo mía, mía, mía Dicen que el clavo saca un clavo Pero eso es solo rima Es este momento de olvidar No te asombres Si una noche En todo cuarto nuevamente te agonía Y conoces mis errores Mi egoísmo Desde el dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca Sobre ella no me sabías Y si tú te cansas, te quedaré en la boca No te digo nada, no solo por esa canción Y esto vamos, mis hechos de gobierno Este grande aplauso que se escuche Porque sigue siendo mía, mía, mía Y esto me hagas la música Y esto me hagas la música ¿Sus Haha? y 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